...del telón para este coro de San Fernando, el Coliseo. Ahí está abierto el telón, nosotros que vamos tomando posiciones. Emilio que nos va a ayudar a comentar esta primera de la noche. Y nosotros que hacemos silencio para escuchar el sonido desde sala. Música 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 Emilios, primera copla sobre este gran teatro falla. La primera presentación. La batalla comienza, dice el coro. El Coliseo de San Fernando, no he tenido oportunidad de decirle la ficha técnica. La autoría de la música es a cargo de Luis Betanzos y la letra a cargo de la agrupación. La dirección es de José Manuel Betanzos. El año pasado fueron La Reserva, el anterior, Papelandia. Un coro que es un clásico, el gran teatro falla desde la isla. Una ciudad, San Fernando, que vive este 2010, además su año grande, en pleno de centenarios. Han empezado con muchísimas fuerzas, ¿verdad?, el concurso. Inician con muchísimas ganas. Daba la impresión, le comentaba yo a Emilio antes, que estaban muy juntitos. Y ahora cuando se han encendido la luz, no tanto. No, me parece muy bonito. Ya van cogiendo posiciones. Sí, parece que sí. Ya se relajan, ya se relajan. Pero han sonado sones de batalla, ¿eh? Batalla de... Ha sonado muy bonito. Ha sonado muy bonito. Muy bonito, señores. Estas primeras que escuchamos en el teatro y ya no solo nos callan. ¡Tango! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no... No, no, no... No, pero has dicho este jurado incompetente. Total... Si, si, si. No, si no se han callado. En absoluto. Han dicho todo lo que deben decir en el primer cambio. Pues la primera que se lleva el jurado que preside este año Paco Moya. Una declaración de intenciones bastante dura. Sí. Pero bueno, ellos también han dejado claro que ellos tienen que disfrutar consultando con la independencia de que dejan, lógicamente, ahí patentes su crítica. Pero las espinitas clavas siempre se las quita uno ahí, no falla. Pues si el público les deja, que se ha animado ya. Estaba frío, pero ya ha entrado en calor. Después de esto. Van a por el segundo tango. No se lo deja, ni se lo deja. ¡Juero, pero ya ha entrado en calor! No, no se lo deja. No se lo deja. ¡Vamos! La que tiene más gracia, más compa y elegancia, marcando un re por cuadro, puede levantar un teatro, y arranca en cualquier momento la carcada, pero las demás usan verlo, y no tienen la cifra que diferenciar sin igotero. La que tiene más gracia, más compa y elegancia, marcando un teatro, y no tienen la cifra que diferenciar sin igotero. Pero por siempre recuerda, y que nunca se te olvide, que aunque te sienta la reina, te sentarás siempre al lado, te sentarás siempre al lado, porque en esta nuestra fiesta, su majestad, de su majestad, serás siempre tanto. La que tiene más gracia, más compa y elegancia, marcando un teatro, y no tienen la cifra que diferenciar sin igotero. Es un teatro muy fuerte, y el número de agrupaciones, la modalidad de Chirigotas es muy elevada. Y ellos, bueno, están respaldando la presencia de su majestad en tango. Habría también que decir que guardan una línea muy buena, voz vocal entre hombres y mujeres. Estamos acostumbrados a que a los coros mixtos siempre se les ha echado en cara. Que no compensan la parte masculina y femenina, y en este caso sí está equilibrado. Es que no se equilibra, porque la voz de la mujer, a mí me encanta, es un coro. Sí, sí. Ahora, que hay que saberlo. Hay que medirla muy bien, ¿no? Hay que medirla exactamente. Bueno, pues parece... Menos mujeres, más hombres. Más hombres. Entiéndalo. Sí, sí, sí. Menos mujeres y más hombres. Bueno, para que se fundieran ahí, pero... Pues, coro mixto de San Fernando, que parece que tiene todo preparado para los cuplés. Os recuerdo así brevemente que este año hay muchísimos coros inscritos. Son 18 frente, por ejemplo, Chirigotas, que es la que cuestionaban como la reina de la fiesta. Son 71 en este concurso, en este año 2010, que no es poco. No, pero que también no es que sea más fácil hacer una Chirigotas, pero hacer un coro, yo invito a cualquiera que lo haga. Les retamos. Les retamos a que hagan el coro. A que lo hagan. Pero que hagan el coro bien. Eso mismo. Pues todo preparado parece ser para que suenen los cuplés de este coro mixto de San Fernando. ¡Gracias! 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 Ya eso sería demasiada casualidad! Ya sería entonces para pensárselo. Pero sí que la suerte ha querido que este coro vuelva a abrírtelo. Pero unos dos pesados y esto no puede ser cinco años. Oye, pues yo en este caso vivimos en directo el sorteo y le hicimos testigos a todos los espectadores y ni trampa ni cartón. No, yo no creo que haya trampa ni cartón, de nuevo. Casualidad. Ahí va el popurrí del Coliseo Coro Mixto de San Fernando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!